Ya, señoras y señores, 11 de la mañana con 4 minutos Ha llegado la hora de presentar la cadena nacional de Fumetas Atención, señoras y señores Fumetas, todos Dejamos en este humilde escenario Con el aplauso de todos ustedes A MC Cogoyo y DJ Rastamogo con el jueves ¡WALO! Cuando el jefe no está, todos se sueltan, se sueltan Hasta las 12 del día, todos sacando la vuelta A MC Cogoyo y DJ Rastamogo llegó, llegó Con el jueves ¡WALO! 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 Bendiciones, bendiciones, mene Ya estamos azotando las neuronas en todo espacio conectivo Ya estamos en el jueves WALO, vacilando el peo Junto a mi hermano, junto a mi bro, junto a mi canal en los controles poniéndole todas las activas y el THC y el CVD hagamos una bulla un puro 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 pu Atención, hoy en el juego Wallow, vamos a tener, oh, hermano, hermano, ahí, ahí, buena, hermano, hoy tenemos especial de Wotan Klan en el juego Wallow, ahí sí, ahí sí, hoy vamos a tener especial de Wotan Klan, porque Wotan Klan viene a Chile, hermano, oh, mira, hermano, dale, dale, Rastamogu, por favor, hermano, bendiciones, bendiciones, hermano, seguramente muchos de los que están vacilando, van a ir a vacilar con este espectáculo, donde vienen los históricos de Wotan Klan, seguramente se van a tomar una pizza, no la mezclen con sandía, sí, el mané, y seguramente se van a fumar unos hediondos en el recital que se viene de Wotan Klan en abril próximo, que ya está confirmado y las entradas están a la venta, vamos a hacer una especial de Wotan Klan, vamos a estar ahí traduciendo sus letras, además, vamos a entrar ahí en la secreción, revolución, masturbación de Wotan Klan, alabado sea ya, vamos a estar conociendo más de sus integrantes, vamos a decirle cuántos de sus integrantes han estado en Klan, cuántos de sus integrantes han tenido problemas con la justicia, vamos a estar revisando toda su vida, incluso le vamos a decir cuál es de los Wotan Fuman Yelva, además, en este especial de Wotan Klan, les vamos a contar cuántas minas se han comido en los recitales de Wotan Klan, especial de Wotan Klan, hoy vamos a saber en la historia de Wotan Klan, ¿a cuáles de los Wotan le ha dado la pálida? ¿Cuáles de los Wotan son buenos para los hongos? ¿Cuál es el integrante de los Wotan que le hace a Tusi, especial de Wotan Klan? ¿Cuáles son más mañosos de los Wotan Klan, quien más se dio hondo, eso y mucho más, en el especial del juego a los dedicada a esta gran banda del folclore afroamericano, Wotan Klan, que vienen a Chile, El Mané. Y todo esto, porque lamentablemente no teníamos entrada. Entonces, queremos ir a Wotan Klan, El Mané, y no tenemos una maldita entrada para entrar a Wotan Klan, lamentablemente. Por eso no hemos visto la necesidad, señoras y señores, de hacer una rifa para juntar las monedas necesarias para ir a ver a Wotan Klan, una de nuestras bandas favoritas. Atención, una rifa, ¿qué vamos a estar regalando? Un bomba. Medio kilo de compo que hice yo mismo. Está bueno. Para las plantas. Vos mismo, Nero, y la con... Además, en esta rifa espectacular para comprar una entrada para Wotan Klan, te puedes ganar un matacolas con la cara del Bob Marley. Además, una polera con la cara de Bob Marley. Un cortaviento de Bob Marley. Un cintillo de Bob Marley. Además, un polerón de Hitler. Tres semillas. Acá 47 y una de sandía. Así que, por el amor de Dios, cómpreme un numerito para la rifa para ir a ver a los Wotan Klan que se presentan en Chile. Hoy, en el juego de Wotan Klan,